Racing se enfrentará a Unión este domingo a las 5 y cuarto en un duelo correspondiente a la octava fecha de la Liga Profesional 2024. Ambos equipos han mostrado un rendimiento destacado en el torneo, posicionándose en los puestos más altos de la tabla. La academia bajo la dirección de Gustavo Costas ha demostrado ser un equipo fuerte, jugando en casa. En la vuelta a la competición, tras el parón, vencieron por 3 a 0 a Bode Cruz en el cilindro de Avellaneda, extendiendo su racha victoriosa como local a 8 partidos consecutivos. Sin embargo, en su último encuentro el miércoles sufrieron una derrota por 1 a 0 ante Sarmiento de Junín, en un partido donde no lograron mantener el nivel mostrado previamente. Por otra parte, la semana pasada se anunció el rival de Racing en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo chileno huachipato, los partidos de ir y vuelta se jugarán el 14 y el 21 de agosto, respectivamente. El tatengue ha tenido un inicio sobresaliente en el torneo, manteniéndose invicto al igual que Huracán, con 4 victorias y 2 empates. Se encuentran en la segunda posición, a un solo punto del liderato, y con un partido pendiente frente a Rosario Central. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos veremos en la próxima. Chao. Gol de Racing. Gol de Racing. Gol de Racing. Llegó después del tiro de esquina de Almendra. Sosa sobre el segundo palo para impulsarla de cabeza. El palo contra el justamente del arquero. Cardoso que simplemente miraba como la pelota se introducía en el arco. Llegó bien de arriba Racing. Aprovechó su momento. Lo empezaba a corralar Unión. Lo atosigaba sobre su arco. El tiro de esquina. Después de que justamente Almendra había ganado esa jugada. Termina en un centro fantástico de él mismo al segundo palo. Sosa de cabeza. Salta y gol. Salta y gol. Saltó Sosa y fue gol. Racing tiene 1. No, Unión. Unión no tiene nada. Racing es pasión. En el mejor momento de Racing. En el que pasaba a superarlo a Unión. A generar escasas situaciones de gol a través del corner. Atención con Sala. Probó se al arco de media distancia. Por arriba del travesaño. Quiso sorprender. Saliendo de la medialuna del área. Probó se al arco Sala. Se fue por encima del travesaño. Va a hacer salida entonces del arco para Cardoso. Esto de Salas demuestra el mejor momento de Racing en el partido. Después de sufrirlo en el comienzo. Empezó a emparejarlo y a hacer mejor que Unión. Centro el segundo. Palo Sosa más vivo que todo. Es el arquero Cardoso. Salió a cazar mariposas. Gana Racing 1 a 0 en 10 minutos. Insistida por el costado izquierdo que de Balboa. Balboa llega a la línea final. Centro al área. Tiene el empate. Gol. Morales. Gol de Unión Morales. El centro por izquierda de Balboa. Lo de Martirena. La verdad. Es caramitoso. En cuanto a la marca Martirena. Se le escaparon por su sector. Dormía Racing. Presionaba bien Unión. El centro al medio para la llegada del número 9 recién ingresado. Arriesgó Unión. Y ganó en el centro de Balboa. Para que Morales de cabeza convierta el empate del partido. Ahora Unión tiene uno. Racing también tiene uno. Y se venía a venir el gol de Tatengue. Que estaba ahí. Al borde del empate. Y lo consiguió. Un centro desde la derecha. Desde la izquierda, perdón. Después de que le ganaron la espalda a Colombo. Martirena fuera de jugada. En el inicio. El centro preciso de Balboa. Para el cabezazo de Morales. El recién ingresado. Le da el empate a la Unión. Del Kili González que lo merecía. ¡Ago cerca! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Llegó la Academia rápido. Llegó rápidamente otra vez al gol. El centro de la izquierda fue pasado. La luchó Saras en la puerta de área. Detrás de él, después de la infracción que la cometían, aparecía Almendra. ¡Qué fuerte! Abajo sobre el caño izquierdo de Cardoso que nada pudo hacer. ¡Gol de Racing! Cuando las cosas se ponían complicadas rápidamente, Almendra consigue el segundo gol del partido. Resuelve rápido, con seguridad, el equipo de costas para poder conseguir el segundo. Para poder nuevamente ponerse arriba en el marcador. Hasta Arias lo fue a gritar del otro lado de la cancha. Todo Racing lo grita. ¡Racing tiene dos! ¡Unión uno! ¡Vamos, mierda! ¡Unión uno! ¡Unión uno! ¡Unión uno! ¡Unión uno! ¡Qué momento del partido! Cuando Racing la pasaba realmente mal. Cuando Unión llegó al empate. Apareció Almendra. Una jugada luchada por Salas. Le quedó la opción para pegarle a Agustín Almendra que pisaba al área. Remate fuerte. Abajo, al palo izquierdo de Cardoso que poco pudo hacer. en un abrir y cerrar de ojos Racing lo ganaba, se lo empataron y marca ahora el 2 a 1 gana la Academia, gol de Almendra gana Racing 2 a 1